Muchísimas gracias, Carlos. En primer lugar, saludar a nuestro anfitrión, a Magín, al alcalde de aquí de Palazuelo de Bedija. Yo estoy encantado de estar aquí en Tierra de Campos, además presentando este acto tan importante, esta campaña tan importante para todos nosotros. En segundo lugar, también como no, agradecer a la anfitriona In Situ, a Leticia, que nos permita estar hoy aquí en este Hotel Canino Felino Río Seco tan importante. Estamos hablando de una veterinaria que es una mujer emprendedora, lo acabo de demostrar con sus palabras, y que hemos trabajado conjuntamente desde la Administración precisamente para que este proyecto haya visto la luz. El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco tiene un compromiso, como todos ustedes saben, con el desarrollo rural, con los proyectos que son oportunidades de futuro y sin lugar a dudas este proyecto es una oportunidad de futuro. Por supuesto que para nuestros animales, para nuestras mascotas, pero también para este pueblo, para esta comarca y, por supuesto, también para el empleo. Este proyecto da trabajo a una persona de manera continua y eso en esta zona, sin lugar a dudas, que es bienvenido. También quiero agradecer la presencia de mi amigo Santi, el alcalde de Santervás, diputado provincial de la Diputación Provincial de Valladolid. Y, como no, agradecer la presencia de Luis Alberto Calvo, el presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, y también que nos acompañan el presidente del Consejo de Veterinarios de Castilla y León y de la provincia de Valladolid. Por supuesto, quiero agradecer el trabajo realizado a mi equipo, porque todo esto lo hemos ido conformando durante un tiempo que yo no he estado mucho, al cabo del mismo pendiente de las cosas, que lo teníamos ya previsto, pero que hemos tenido que trabajar internamente durante este tiempo y quiero agradecerle tanto a Agustín, como a Óscar, como a Santiago y al resto del equipo el trabajo realizado. También tengo que agradecer, por supuesto, a los actores de los vídeos, que entiendo que vamos a visionar ahora cuando pasemos dentro, que forman parte de la campaña. Y a una, tanto a Álvaro como a Lourdes, actores de dicho vídeo. Y también, como no, a alguien que va a participar, que no está hoy aquí, que le hubiera gustado estar aquí, pero que su cometido está grabando en estos momentos, le he impedido que esté con nosotros, que es Jesús Calleja, con un vídeo que estoy convencido que a todos ustedes les va a gustar. Y, como no, agradecer también a Carlos, a Carlos Rodríguez, porque, bueno, es un exponente precisamente de lo que hoy hemos venido a hacer aquí, que es defender a nuestros animales, defender a nuestras mascotas, porque cuando les defendemos a ellos, entre otras cosas, nos estamos defendiendo a nosotros. Si les protegemos a ellos, si les cuidamos a ellos, también nos estamos protegiendo nosotros. Carlos Rodríguez, como el perro y el gato, desde Onda Cero, pues todos los fines de semana nos alerta y nos alienta, precisamente en estas cuestiones de las que hoy estamos hablando. Por tanto, muchísimas gracias. Él ha venido aquí de manera altruista y yo se lo agradezco enormemente, que todo sea por el bien de nuestras mascotas y de las relaciones nuestras con respecto a ellas. Y ya para acabar este apartado de agradecimientos, como no, agradecer la presencia de los medios de comunicación social que se dan cita en la mañana de hoy. Está también presente, y no me quiero olvidar, el presidente del GAL, del Grupo Adri de esta zona, que a través de él ha sido posible que se obtuviera la correspondiente financiación para este hotel canino. Y también le quiero saludar, José Andrés. Bien, hace 23 años la Junta de Castilla y León, las Cortes de Castilla y León, aprobaban una ley, una ley de animales de compañía. Una ley que después de tantísimos años, como digo, 23 años, necesita de una actualización. Nosotros estamos trabajando en ella, vamos a constituir un grupo de trabajo, precisamente para actualizarla en este ámbito al que se ha referido ya alguno, el presidente, como es el One Health. Una única sanidad, porque a todos nos va mucho en ello en juego. Y prueba de ello es precisamente esta peste que estamos pasando en estos momentos, esta pandemia por la que estamos transitando todos como sociedad y muchos de manera individual. A partir de ahí, nosotros nos proponemos hacer una campaña que aquí voy a expresar el motivo de esta campaña y cómo la vamos a canalizar. El motivo, el objetivo de esta campaña, pues no es otro que el de la sensibilización, el de la concienciación, el de la responsabilidad. Esta palabra ha aparecido ya aquí, en la mañana de hoy, por parte de los intervinientes y es la clave de ello. Y es de lo que estamos hablando de una doble responsabilidad. En primer lugar, de una responsabilidad que tenemos que tener nosotros hacia los animales, hacia nuestras mascotas, en el cuidado, procurándolas el correspondiente bienestar. Estamos y necesitamos concienciarnos de que si queremos tener una mascota, tenemos que ver qué tipo de mascota podemos tener, teniendo en cuenta nuestras condiciones, nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones sociales, nuestras condiciones en el hábitat en el que nos estamos moviendo y esto es fundamental que lo tengamos muy en cuenta. Por tanto, en primer lugar, responsabilidad hacia el animal. En segundo lugar, responsabilidad hacia nosotros mismos, en la tenencia de mascotas. Estoy refiriendo a una adecuada sanidad que tenemos que tener con las correspondientes vacunas, con los correspondientes cuidados, que eso va a repercutir, por supuesto, en la salud de nuestras mascotas, de nuestros animales, pero también en nuestra salud. Estamos hablando de One Health y el One Health tiene mucho que ver precisamente con esto, con la relación que mantenemos con nuestros animales, que mantenemos con nuestras mascotas. Ese es el objetivo, ese es el cometido de la campaña. ¿Cómo lo vamos a instrumentalizar? Bueno, pues estamos hablando de una campaña que tiene un carácter integral. En primer lugar, comunicativo. En segundo lugar, del conjunto de acciones y actividades que vamos a llevar a lo largo del tiempo. Y tiene un carácter integral porque buscamos implicar a todos los actores principales en esta cuestión, en esta situación. Desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, hemos impreso, confeccionado, 5.000 carteles como tienen la oportunidad aquí de ver y los mismos les vamos a transitar, a mover a través de los medios de comunicación, de la prensa escrita. Hemos hecho también las cuñas radiofónicas correspondientes que vamos a emitir a través de las distintas radios, de las distintas emisoras. Y hemos confeccionado un vídeo, como decía anteriormente, que vamos a emitir también en Radio Televisión, Castilla y León. Junto a esta relación, colaboración con los medios de comunicación social, el trasfondo de la campaña, como bien decía Carlos, se materializa a través de una página web, masmascotas.org, en la cual encontramos allí toda esta campaña, todos estos vídeos, así como las actividades a las que a continuación me voy a referir. Esta campaña va a tener también una dimensión a través de las correspondientes redes sociales, Facebook, YouTube y Instagram. Esos serían los tres elementos principales desde el punto de vista de las redes sociales en las que vamos a ir trabajando. Este es el conjunto comunicativo que comprende esta campaña. Desde el punto de vista de las actividades y teniendo, como digo, como trasfondo la propia página web, bueno, pues vamos a emprender distintas acciones. Una de ellas que tiene que ver, y que la vamos a titular de la siguiente manera, se busca. Como todos ustedes saben, encontramos en muchas farolas en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, un cartelito buscando a una mascota que se ha perdido. Bueno, pues ahora lo que vamos a buscar es a personas que quieran adoptar, que quieran apadrinar a esas mascotas. Por tanto, lo que vamos a buscar es a personas que estén interesadas en ello. En segundo lugar, vamos a emprender una campaña o una actividad que la denominamos donación, que lo que pretende es que aquellas personas que, por la circunstancia que sean, no pueden adoptar una mascota, pero sí tienen un compromiso social respecto a esas mascotas, puedan hacer una fila a cero de cara a las protectoras de animales. Nos parece algo importante y fundamental. Como tercera actividad que tenemos ya programada en el último trimestre del presente año, vamos a llevar a cabo el primer congreso de salud mental y su relación con los animales. Es decir, la interacción que se produce entre las personas que sufren cualquier tipo de patología mental y los beneficios que procuran los animales, que ya les anticipo que son muchos como podrán imaginar. Esta es una de las actividades, como digo, que vamos a emprender en el último trimestre del año. Y les decía que junto al apartado comunicativo, el apartado de las actividades que vamos a llevar a cabo, hay un tercer elemento que es fundamental en la campaña, que es el apoyo integral de todo. Nuestros carteles los vamos a difundir entre los colegios de veterinarios para que acaben llegando a las clínicas veterinarias. Los vamos a difundir también a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias, con nuestros municipios, nuestras diputaciones provinciales, también las secciones agrarias comarcales y las unidades veterinarias de la Junta de Castilla y León van a recepcionar estos carteles para con ellos concienciar a toda la población. Por tanto, y en primer lugar, quiero agradecer el trabajo que van a realizar precisamente nuestros veterinarios y los colegios de veterinarios y por todos ellos del Consejo General del Colegio de Veterinarios de España, precisamente en la difusión, en la transmisión de esta responsabilidad, de esta concienciación a la que me estaba refiriendo anteriormente. También, como no, vamos a trabajar con las protectoras de animales en el conjunto de actividades que vamos a llevar a cabo, también con la cartelería y, como les decía anteriormente, también con la Federación Regional de Municipios y Provincias. Termino ya. Miren, si queremos a nuestros animales, si queremos a nuestras mascotas, nos estamos queriendo a nosotros mismos. Y yo creo que es muy importante que esa referencia no la olvidemos. No la olvidemos a la hora de decidir tener un animal junto a nosotros y no la olvidemos también a lo largo del tiempo que ese animal debe de permanecer, esa mascota debe de permanecer con nosotros. Si somos responsables con ellos, ellos van a ser también responsables con nosotros, porque no lo duden que ellos también saben de la responsabilidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.